Se ha de un por abajo, Benito que levanta, le queda de frente con el efecto a favor para Yatruc, estabilizadísimo, vital y está el gol de Estevez, se le hace bien, pelotoso para Estevez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing con el pecho, Estevez estaba y estuvo! Racing 1, gimnasio ha sido, Estevez. Se insinuaba Racing con una superioridad notable en los costados, llegando, desbordando con facilidad. Una vez más Vitali que supera la línea de Germán Castillo para desbordar, para ganar la posición y jugar el centro, preciso para Estevez. Estevez que se muestra, que se mete entre dos de los defensores de gimnasia, entre Gerner y Sanirato, para anticiparse. Unos reclamaban por la posición de Estevez, que después ya no tuvo inconvenientes ni obstáculos para marcar. Levantaba Sanguinetti, corría en ría. Droglio que va llegando por el medio, Gatti va al arco, pegó el loencor, llega Sanguinetti otra vez, levantó la pelota, está habilitado Castillo... Ese levante, dijo el juez cuando reclamaba penal, Troglio. Empáticamente lo reclama en ría Castillo. Para que vaya Maciel, Maciel que le hizo bien para colocar en el centro, Maciel... ¡Gol! 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 Racing de cabeza, Chatrug, Racing 2. Ignacia a cero. Algo que sucede desde que arrancó el partido es que Racing, después del juego aéreo... ...toma claramente todos los rebotes. Lo toma Estevez, en vez de tirar el centro a dividir, arma Racing una nueva jugada que termina... ...en esta sesión, perfecta, de Maciel, jugando para su pierna derecha y entonces colocar con mayor facilidad el centro... ...para que Chatrug, que aparece casi como distraído en esa zona, allí levanta las manos y pide... ...para anticiparse muy bien, para llegar antes que los defensores de gimnasia. Buena terminación, pero sobre todo un buen arranque de la jugada, que armó pacientemente Racing... ...y una definición bárbara de Chatrug. Los jugadores de gimnasia pedían mano de Chatrug, tercer gol del hombre de Racing. Ahora Castillo, el centro de Castillo... ...¿le cayó Mesera o lo empujaron? Ahí tiro de estira para el gimnasio. Pero no lo arrastra consigo. Está Anguinetti buscando un palo y abajo. Está Anguinetti que va a trotar, está Anguinetti que le va a dar. El campañero que lo conoce, es Anguinetti que llegó. ¡Gol! 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 De gimnasia, de penal, Sanguinetti. Gimnasia 1, Racing 2. Zurdazo de Lucas Justos, ha pitado Valdás y no va más, se acabó lo que se daba. Primer tiempo ha concluido una vellaneda, Racing 2, Gimnasia 1. Lo va a eliminar, la apuntean para Chatrug, que la frenó para darle, marca a R, va a darle Chatrug. Calar, gol, 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 de Racing, otra vez Chatrug. Chatrug, de media vuelta y adentro, Racing liquida el partido, Racing 3, Gimnasia 1, Chatrug. Momento crucial del partido, cuando Gimnasia hacía mejor las cosas, cuando el equipo visitante era superior a Racing. Una jugada que armó con mucha tranquilidad, serenidad, sin aceleración casi Racing, donde la tocaron la mayoría de los 10 futbolistas que están en la cancha. Y Chatrug que soporta, una doble marca para después sacar el remate. Al que no puede llegar el arquero Hernando. Allí está la maniobra de quien fue, hasta aquí el mejor jugador de Racing y del partido. Castillo y el envío, el centro de Castillo, le dio troplio, le pegó mal. Pedristo, saque de la valla para Racing que vuelve a animarse porque está ganando de local 3 a 1 a Gimnasia. Una vez más. La jugada y la definición de Chatrug. Racing está ganando de local 3 a 1. No le pregunté después del gol que pasó con Merlo, como siempre Gallito hizo. Con el cuarto gol de Chatrug en este torneo, 17 en su carrera. Merlo se dio vuelta y le preguntó a Dolte, lo merecíamos, ¿no? En fin. Se sacó la frecuencia. Le va a pegar Esteves. Esteves y el centro arriba. ¡Catrug, palo, gol! ¡Va a ser a Tessi! ¡Gol! 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 Racing, Maceratesi de cabeza. Racing ganó el partido en Avellaneda. Racing 4. ¿Quién hace a 1? La pelota parada que va a ir a buscar a Chatrug. Que pica, que se anticipa y le entrega muy bien a Maceratesi, que le gana a su defensor, que se anticipa en el pique, para después definir casi sin resistencia. Chatrug que se libera muy bien de su marca. Sanguinetti dando un paso hacia adelante para ubicarse y sacar esa sesión de cabeza. Maceratesi marca su tercer gol con la camiseta de Racing. Después del gol de Racing, después le pregunto a Gallito porque va para el quinto, Maceratesi con Esteves y la se viene, está libre. Gustavo, está el de Gustavo para picarla. Gustavo, Gustavo, que va llegando. Llega, llega Gustavo, llegó Gustavo. Marcaba Sanidato cuando la protesta por una presunta infracción. Racing en Avellaneda. Goleo el equipo de Merlo. Sigue puntero. Dos de Chatrug. Uno de Esteves, otro de Maceratesi. Racing 4. Gimnasia 1. Lo hizo Sanguinetti de penal. Victoria de acá.